Pénaz, son la luz de Pénaz Perdóname todo el daño que causé No imaginé todo el amor que había en ti Pero ya ves que yo sufro igual que tú Tal vez pagando más por mi traición Por eso hoy Dios quítame la vida Es más mi cobardía que el dolor Pénaz, son penas, dolor con dolor Pagaré esta condena Pénaz, son penas, dolor con dolor Pagaré esta condena Pénaz, condena, dolor con dolor Pagaré esta condena Escapar de este amor entre mis manos Por disfrutar de una ilusión Por eso hoy Dios quítame la vida Es más mi cobardía que el dolor Pénaz, son penas, dolor con dolor Pagaré esta condena Pénaz, son penas, dolor con dolor Pénaz, son penas, dolor con dolor con dolor Pénaz, son penas, dolor con dolor con dolor Pagaré esta condena Pagaré esta condena Pagaré esta condena Pénaz, son penas, son penas, dolor con dolor Pagaré esta condena Pénaz, son penas, son penas, son penas, dolor con dolor Pagaré esta condena 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 Pagaré esta condena